Buah, de verdad, estoy muy triste con Javi y molesto. ¿Cómo puede ser que él no pueda venir a recolectar madera por sus manos? Y también nosotros, ¿cómo logramos destruir la casa y quitarle esas partes del techo de una forma tan rápida? ¿Y qué hace ese aldeano ahí arriba? ¿Por qué hay un aldeano ahí en esa montaña? Bueno, seguirá recolectando madera. Creo que también me pidió algo de comida, si no mal recuerdo, pero no sé por qué me pidió tanta comida si aquí en esta aldea hay trigo. Y, bueno, no importa, la recolectaré. Ok, señores aldeanos, ¿tendrán un poco de trigo por aquí? Ah, miren, aquí hay justamente unas pacas de heno que puedo utilizar para poder convertirlas en trigo y así tener pan, porque Javi es muy exigente con la comida. A ver, ahí está. Vamos a dejar esto aquí. Acá hay más heno, perfecto. ¿Será que podré recolectar algo de comida de animales? ¿Habrá algún animal cerca aquí que yo pueda recolectar su comida que no sea de los aldeanos? Miren, como esas llamas. ¿Esas llamas dan comida? Yo no sé si esas llamas vayan a dar comida. A ver, ¡pum! No, pero me dan cuero y me dan cuerda, ¿eh? La cuerda se ocupa. ¡Eh! También encontré diamantes. Aquí hay diamantes. ¿Y por qué hay un pillager aquí que spawnió? Spawnió un pillager en el medio de la aldea y aquí hay una torre con diamantes. Ok, a lo mejor esta torre tiene un spawner de pillagers. A ver, sí, tiene un spawner de pillagers. Lo rompemos y tiene un cofre con esmeraldas. Ok, y estas esmeraldas nos van a servir para tradear. Ok. Tal vez Javi ya no se moleste conmigo. Vengo con muchos tesoros a casa. ¡Javi, Javi! Ya voy llegando a casa. ¡Qué susto me ha estado, Maga! ¿Por qué no llamas antes de entrar? Es si estás fuera. ¡Qué susto me ha metido, Maga! Es que he estado muy nervioso, Maga. Te voy a enseñar lo increíble. ¡Boink! ¡No, Javi! ¿Qué haces? ¿Por qué te ríes, Javi? Yo no le encuentro lo gracioso. ¡Ay, mira que quitarte el saltador! ¡Me encanta! ¡Maga! Mira, te tengo que enseñar dos cositas. Primero, no sé qué son estos moscas que han aparecido en el pueblo. Eso va a empezar. Mira qué bonitos son. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Ay! ¿Sobrevivió? ¿Sobrevivió? No tienen daño por caída, creo, eh, Javi. Porque son gatitos. Morbiendo los gatitos. Claro, entonces los gatos no tienen daño por caída en Minecraft. ¡Javi! ¡Ese voló era el golem! ¡Ese voló era el golem! Bueno, una fábrica de... Esto es una fábrica de hierro. ¿Tampoco tiene daño por caída? ¿Nadie tiene daño por caída aquí? ¿Solo yo o qué? Maga, ven. He descubierto una cosa increíble. Mira, ponte en este bloque de aquí. En este de aquí. En este de aquí. Ok, me pongo en este bloque de aquí. El verde. Uy, perdona, no. Aquí, en el verde. Sube al verde, ¿vale? Mira el cielo. No tan... Sí, y ahora da un paso... Da dos pasos para atrás, saltando. ¡Hala! ¿What? Oye, ¿cuándo descubriste esto? Pero aquí, pero justo mira. Aponte aquí, ¿cómo hago yo? Para adelante, para adelante. Para atrás, para adelante. ¿What? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Es un cambio de idioma! ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? O sea, se pone de noche de repente, pero con el sol ahí. Lo que hace un cambio de idioma. Mira, el sol... Ah, no, sí, sí le hace daño el esqueleto. Creí que no le hacía daño el esqueleto. Vale. Y ahora te cuento una cosa que por lo que estaba nervioso, que no te lo he explicado. A ver, cuéntamelo, Javi. Ya sabes que últimamente estamos haciendo vídeos con cosas de Sonic. Entonces, me apeteció mucho ponerme... Ostras, por cierto, ¿cómo me llamo? ¿Te llamas? ¡Deja tu like y suscríbete! Chicos, si llegaron a esta parte del vídeo, suscríbanse con la campanita. Si no quieren tener una flecha en la cara como yo. ¿Por qué me llamo así? Bueno, esta vez me voy a cambiar el nombre a Javi, pero ya han dejado... Ostras, me he equivocado con las mayúsculas y las minúsculas. Está igual, no pasa nada. ¡Vaga! ¡Ay, se están peleando estos! ¡Hola! ¿Por qué se pelean estos? No sé, pero se están peleando entre ellos, creo. ¡Bronca! ¡Bronca! ¡Pelea, pelea! Bueno, bueno. Eso puede ser infinito, ¿eh? Probablemente porque tienen... Bueno, uno. Tal vez no. ¡Uy, soltó comida! ¿A qué sabrá la comida de Aldiano? He comprado una cosa de Sonic. ¿Tú has jugado alguna vez a Sonic de SEGA, al original? Nunca. Mira, pues dan como monitores. Que si saltas por encima, te dan un escudo. Salta encima. ¿Hola? ¿Tú estás metiendo un escudo? ¿Tengo un escudo? A ver, pégame. ¡Ah, sí! El primer golpe no lo recibí, Javi. Se lo llevó el escudo. ¿En serio? ¿Sí? Yo te voy a tener un escudo. Golpeame en mí. ¡Ah! ¿Viste? ¡Es verdad! El primer golpe... Pues ya, te regalo otro escudo. Gracias, Javi. Y encima, otro monitor donde está Sonic. Mira. ¿Y este qué pasa? ¡Tenemos un Sonic! ¡Tenemos un Sonic, Javi! Es que lo compré para tener un amigo cuando te vas. Mira, lo puedes golpear y no hace nada. Era broma. Sí que hace. ¡Ostras! ¿What? Se mueve. ¡Mira! ¡Nos está atacando, Javi! ¡Ostras! Era broma. Sí que hace. Sí que hace mucho daño. ¿Por qué me dices que no hace daño si se hace daño, Javi? ¿Por qué me mientes? Es muchísimo daño. Ponte armadura. Es verdad. No traigo la armadura puesta. Ya me la pongo. ¿Sabes qué? Vamos a alejarnos de aquí. Vamos a alejarnos de aquí ya, Javi. Mejor, ¿no? Mejor. Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Ay, ay, ay. Eso es lo que había comprado por internet. Lo siento. Bueno, no te preocupes, Javi. ¿Sabes qué? Me surgió una emergencia de repente. Voy a dejar el... Me voy a ir, pero voy a dejar el Minecraft abierto. ¿Ok? Chicos, una alarma en mi celular en la que si pasa algo extraño en mi aldea, la única forma en la que yo me dé cuenta es que dejen su like y se suscriban. Y si ya están suscritos y dejaron su like, es que comenten que vieron algo. Y así yo puedo venir rápido a observar qué está pasando. Porque me voy a retirar unos instantes, bueno, unas cuantas horitas, y voy a dejar aquí la aldea, bueno, a la expectancia. Javi, creo que también se va a retirar, ¿no, Javi? Sí, yo me voy, ¿ya qué te vas? ¿Para qué voy a hacer el vídeo yo solo, si es tu vídeo? Bueno, pues ahorita venimos, chicos. Pues chicos, soy el maga del futuro. El maga que les va a narrar qué fue lo que sucedió mientras yo no estaba. En los primeros segundos, al parecer, no había pasado absolutamente nada. Había saliendo humo en nuestra casita, nada fuera de lo normal, hasta que se empezó a mover la cámara de mi Minecraft. Empezaron a aparecer creepers detrás de esta casa y empezaron a aparecer monstruos allí al fondo, de color verde, como una planta que morían al instante, como si algo los estuviera golpeando. Entonces, realmente en esta aldea empezaron a aparecer cosas muy extrañas. Cuando apareció Baraco, yo de verdad sabía que esto no iba a quedar nada bien. Miren las explosiones solares que empezó a hacer Baraco. Este creeper se empezó a acercar a mí y cuando escuché una explosión, yo pensé que el creeper había explotado, pero no. Al fondo había dinamitas explotando, chicos, si se dan cuenta, había muchos monstruos. Había inclusive algún aldeano que salió volando por ahí, rayos de Baraco cayendo del cielo, dinamitas, Baraco peleando contra no sé qué. Y cuando Baraco hizo esto, wow, miren, hizo como una especie de sol dentro de la misma aldea de Minecraft. Nuestro golem de la aldea se empezó a quemar, los rayos de Baraco atacaban a los creepers, atacaban al pobre golem, a los aldeanos. Baraco estaba destruyendo todo, pero no solo Baraco, sino también estas plantas como tipo carnívoras que aparecían. Por alguna razón los monstruos que estaban en esta aldea me estaban ignorando. Este creeper se acercó a mí, me vio, pero fuera de eso no hizo absolutamente nada. Inclusive los aldeanos se me quedaban viendo muy feo, pero los creepers no explotaban, los aldeanos no hacían nada. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando aquí. Las explosiones continuaban cerca de la aldea. Bueno, no cerca, literalmente dentro de la aldea de Minecraft las explosiones seguían y seguían y seguían. Los monstruos empezaban a caminar detrás de mí, enfrente de mí y estaban destruyendo toda la aldea. No solo casas, sino el piso, las estructuras, todo. Mi casa por alguna razón y donde vivo con Javi no le pasó absolutamente nada. Pero esto, la verdad, se me hace bastante, bastante extraño. Creepers empezaron a tener como pociones de daño. No sé qué monstruo atacaría a los creepers, ni siquiera los lobos atacan a los creepers. Los gatos tampoco. Los creepers huyen de los gatos, pero los creepers no atacan a los gatos, lo cual es muy diferente. No sabía qué estaba pasando. Había muchos piglins atrás de nosotros con unas cosas azules y peleando entre ellos, peleando contra los súbditos de Baraco. Al fondo golems apareciendo, volando un golem en estas cosas que yo puse de Sonic que te hacían volar. Aldeanos haciéndose daño. Los súbditos de Baraco que seguían aquí por alguna razón. Aunque Baraco yo no podía verlo al fondo. Creo que de hecho acabaron con él. No, no, no. Al parecer no, no. Sigue tirando rayos ahí. Baraco seguía a todo lo que daba, chicos. Seguía completamente solo. A este punto yo ya iba llegando de donde tenía que llegar y me iba a encontrar con todo este desastre. Los aldeanos salían volando, inclusive los golems también, chicos. Pero bueno, para este punto del video, maga del presente, bueno, del pasado, iba llegando a la computadora para toparse con todo esto. Pues ya. Oh, what? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos monstruos atacándome? Un corazón, un corazón. ¿Qué pasó en esta aldea? Me fue tanto tiempo. What? Javi, ¿estás ahí, compañero? Ok, chicos. Javi. Entra a casa. Ok, ven para allá, Javi. What? Dos corazones tengo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está Baraco aquí? Chicos, espero de verdad, espero de verdad que... Yo me vine rápido y me regresé porque me llegaron muchas notificaciones de que ustedes estaban comentando en el video. Pero no esperaba que se hubiera puesto así de repente. Voy para allá, Javi. Voy para allá. ¡Entra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! Dios. Dios mío. Menos mal que la gente le ha estado dando al botoncito de like, suscribirse y todo eso para que te llegas en las notificaciones, ¿eh? Es que lo que... What? O sea, ¿me fui cuánto? Como una hora. Y todo lo que pasó en ese tiempo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué hay tantos monstruos, Javi? Eh, Maga, es imposible con una espada matar a esto. ¿Qué hacemos? Tenemos que proteger el pueblo. Tenemos que proteger el pueblo. Mira, tengo una idea, Javi. ¿Podemos esperar a que estos monstruos se vayan? Si no nos ven, seguramente se irán. Y una vez que se vayan, lo que haremos, vamos a preparar una super defensa en la aldea para que ningún monstruo pueda atacarla otra vez. ¿Te parece? Me parece increíble. Somos unos expertos en bases increíbles versus moths. No, Javi. ¿Qué haces? Que me estaba interrumpiendo mientras hablaba. Que no me golpees, que no me golpees, que no me golpees. Bueno, he hecho con ese gatito lo mismo que con Fido. Digo, digo con... ¿Lo mismo que con quién? ¿Lo mismo que con quién, Javi? Oye, no quiero tener comida en la casa. ¿Cómo es que tenemos comida? ¿Y cómo es que me están llegando los ataques de barajo hasta la casa? Vale, Maga. Acuéstate en la cama, que seguro que se van. Acuéstate en la cama. Ok, me acuesto, me acuesto. Dice que solo me puedo acostar de noche, Javi. Tendremos que esperar a que se haga de noche. Un bate en la cama y hasta el dormido. Hazme caso. Ok, me estoy haciendo el dormido, Javi. Vale, ya está. El único que queda es baraco, Javi. ¡Ah! ¡No se ha podido ir porque no se puede mover con esa barriga! ¡Vamos! Vamos a arrepentirle. Ok, voy para allá, voy para allá, Javi. Ya estoy aquí. Tendremos que derrotar a baraco, Javi. Y después de eso, reparar todas las casas. Y poder hacer una defensa súper segura para los pobres aldeanos. ¡Vale! Toma, toma, baraco. ¡Guau! Oye, la dinamita está funcionando, Javi. Oye, tenemos que... ¿Te diría que no porque le están curando? Claro, claro, le están curando. Funcionó, pero no funcionó tanto. Acaba con ellos. Venga, Javi. ¡Ahí está! ¡Vamos! Ok. Ya le estoy pegando, Javi. Le estoy dando de por saco. ¡Hola! ¡No! Manzana logró. Listo. Ok. Voy a tener que secar toda esta agua, Javi. Ahí está. Secamos el agua. Secamos el agua. Porque el agua no me deja combatir a gusto, Javi. ¿Dónde estás tú? Yo matando a los que le curan. Por favor, ver. ¿Pero dónde están? No lo veo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Otra vez? Es fortísimo. ¿Puedes ayudarme acabando con los que le curan, por favor? Sí. Ok. Pero acaba con él, Javi. No le puedo pegar si no acabas con él. Que ya estoy, maga. No me pongas nervioso, ya. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! No puede ser. ¡Ah! ¡No! ¡A un golpe! Yo también estoy en un golpe. ¡Qué bueno que tengo manzanas de oro, Javi! Ok. Tenemos que acabar con los que le están curando, Javi. ¡Venga, venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Mienos mal! Otra manzana de oro. Hemos traído la paz a este pueblo, pero temporalmente. La que se ha liado en una hora. ¡Wow, Javi! Tenemos que conseguir materiales para reconstruir la pobre aldea que quedó destruida. Y tenemos que hacer muchas defensas, Javi. Tenemos que poner torretas alrededor de la aldea, algún tipo de muro o algo. No sé. Voy a ir a conseguir tierra y materiales, Javi. Y tú vas a conseguir torretas y ese tipo de cosas para defenderlo. ¿Te parece? Ok. Me parece increíble. Muy bien. Pues, chicos, vamos a conseguir madera hacia este lado, que acá hay más árboles. Miren, acá hay árboles y acá hay árboles también. Porque vamos a ocupar madera para poder reconstruir las partes de la aldea que se destruyeron. Porque está muy destruida. Sobre todo esas tres casas quedaron muy afectadas. Voy a conseguir madera para tener escaleras, troncos, todo lo que se necesite para poder reconstruir la aldea. Y también vamos a conseguir algo de tierra para poder reconstruir el piso que quedó destruido por las explosiones de baraco, chicos. Que son muy, pero muy grandes las explosiones de baraco. Ok. Espero que Javi esté construyendo torretas y esté encargando de todo lo que nos hace falta. Ok. ¡Haga, ya he hecho la primera parte del muro! ¿Cómo que? ¿Cómo que primera parte del muro, hijo? ¡A que sí, un crack! Voy para allá. ¡Hala, qué rápido! ¡Qué rápido que trabaja Javi, eh! Por eso me gusta trabajar con Javi. Miren ese pedazo de muro. Grueso y no tan alto. Muy excelente para poder defenderse. Me agrada. Pero dejaste... Ah, pero es un aldeano mutante. Es que dejaste un aldeano ahogándose aquí, pero es un aldeano mutante. ¿Qué es ese joder? Pues mira, intenta conseguir también las otras partes del muro y torretas y todo ese tipo de cosas para defender esta aldea. ¿Te parece, Javi? Pues chicos, mientras nosotros vamos a seguir reconstruyendo aquí, miren que esto todo se fue al caño. Pobrecitos aldeanos, o sea, nunca están en paz los pobres. A ver, vamos a reconstruir aquí. De este lado, eh, mira. Aquí esta casa que quedó, pobrecita, quedó como al aire libre. Ahí está, miren. Ya la terminamos ahí de poner el techo, al menos. Y aquí parecer había madera. Entonces, aquí miren, para esto es la madera. Precisamente para tapar este tipo de cosas. Fuera esto. Pues al menos ya tiene paredes esta casa, ¿ok? Vamos a poner otro de madera aquí. Aquí había más madera. Listo. Pues al menos esta casa ya es habitable. Vamos a rellenar el piso con toda esta tierra. No sé si sea suficiente, chicos. Vamos a necesitar mucha más tierra. ¿Por qué? Porque de verdad Baraco dejó un agujero inmenso aquí. Ahora, yo no sé cómo esta tierra estaba tan desnivelada. O sea, vamos a tener que igualar todo esto. Tenemos que hacer también trabajos de arquitecto para poder reconstruir esta aldea, ¿eh? Ok, miren aquí. Aquí estamos. Perfecto. Pues muy bien. Me estoy quedando sin tierra ya, pero esta casita ya está casi completamente reconstruida. Nos faltaría el techo y rellenar también este agujero de acá. Que esto lo rellenamos así. A ver, hace tú para allá, por favor. Gracias. Y miren, chicos. Ya vamos avanzando muchísimo. Ya tenemos casi todo este agujero tapado. Y dentro de poco a la tierra le va a crecer pasto para que se vea bonito. Muy bien. Me agrada, ¿eh? Me agrada. Vamos muy bien. Javi, ¿tú qué tal vas? Voy increíble. Pues estoy viendo un muro a medio hacer aquí, ¿eh? Bueno, yo creía que a lo mejor nos sacaba del creativo, pero ¿los muros? Hola, ¿eh? Javi va muy bien con los muros. Me cae muy bien, Javi, cuando se pone a trabajar de verdad. ¡Eh, Javi, que estás trabajando duro, ¿eh? Me pones muy orgulloso, hijo mío. Gracias. Hijo, tu hijo seré yo. Digo tú. Vamos a quitar también estas cosas para evitar que los aldeanos se quiten la vida ellos mismos. Porque estoy viendo que están saltando ellos solos. Y voy a aplanar este lado de la aldea, chicos, para poder llevarme esta tierra a esa casa que hace falta reconstruirse. Miren, así con estos 17 bloques. Y aquí tapamos por último el agujero. Poniendo muro estoy, poniendo muro estoy, poniendo muro estoy, para ayudar a Maga en su vídeo, poniendo muro estoy. ¿Cómo vas, Javi, con ese gran muro, eh? Increíble, soy el mejor poniendo muro. Estados Unidos debería aprender de ti, ¿eh? Estoy muy orgulloso de cómo pones muros. ¡Ah, Javi! ¡Javi! ¡Me estoy ahogando! ¿Qué hiciste? Te estás riendo. Algo me hiciste. ¿Qué me hiciste, Javi? ¡Hala! ¡Qué ha pasado! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Javi tiene poderes ahora, chicos. Javi tiene poderes ahora. ¿Qué leches ha pasado? No tengo idea, Javi, tú sabrás. Tú eres el que está construyendo alguna máquina de esas tuyas raras que usas. ¿Por qué te ríes, Javi? Me he ahogado hasta yo. ¿Qué hiciste? No, 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 no. Es que soy increíble. Construyo tan rápido que a veces casi la lío. Pues muy bien, chicos. Ya vamos terminando los últimos ajustes y yo creo que esta aldea ya prácticamente está reconstruida. Solo nos faltaría una casa que la reconstruyo, esa de enfrente, rapidísimo y veloz. Pues, chicos, pues terminé de reconstruir las casas. Tal vez no quedaron como esperábamos, pero reconstruidas están. ¡Mala! Cierra los ojos. Lo cierro, lo cierro. Dad dos pasos hacia delante. He construido el muro y puedes ya abrir los ojos. ¡Javi, ¿qué es eso? ¡No! ¡Mira qué bonito! ¿Qué haces? Es José y Magdalena, ¿verdad? ¡Claro que sí! José y Magdalena. ¿Cómo es José y Magdalena? Pues ya no hay José y Magdalena. Bueno, que la gente ponga en los comentarios a qué creen que se refería el mensaje que he puesto. A José y Magdalena, claramente, chicos. No, no. ¿A qué más se podría referir si no? Yo voy a leer en los comentarios. Y en los que acierten, a los que me refería, en los que acierten, le voy a dar un corazoncito al comentario que pongo. Ok, bueno. Pues, Javi, ya está la torre hecha, entonces. Ya está la aldea reconstruida. Queda solamente poner torretas alrededor de toda la torre. ¿Dónde estás? Ah, hola. Aquí, en la casa. ¿Por qué susurras? ¿Por qué susurras, Javi? Mira lo que he comprado. ¿Por qué lo he comprado en un mercado negro? ¿Qué? Torretas, vallas electrificadas, lásers, lava. Oye, con esto nos vamos a divertir mucho. Mucho. Pero no se lo digas a nadie porque lo he comprado en el mercado negro. No le dirá a nadie, Javi. No te preocupes. A ver, me llevo esto. Listo. Y vamos a dejarlo que no nos sirva. Uy, diamantes me los quedo yo. Te iba a decir que encontré esos diamantes hace rato, pero se me olvidó comentártelo, Javi. Claro, claro. Como ahora te he pillado, ahora dice que lo ibas a compartir conmigo. No, de verdad, de verdad. En el video está grabando que yo te los iba a dar para que te pusieras feliz conmigo. Vale, ¿por dónde vas a empezar? Ok, voy a... Bueno, si puedo subir, porque no puedo subir a ninguna parte de la torre. Le hiciste muy bien. Está muy resbaladiza, Javi. Aquí hay una zona de cuatro. Para poder subir. Ya, ya pude subir. Es que soy mucha barrita, Javi. ¡Ostras, Maga! ¡No utilices esos! Ok. Pues mira, una torreta aquí. Ok. Otra torreta aquí. Ahí está. Cuidado, Javi. Cuidado, Javi. No, ya las edité. Ya las edité. No te preocupes. Pero mira, vamos paso a paso. Si quieres ponerlas tú, ahí tienes. Y yo me voy a encargar de poner los sistemas Trophy. Trophy. Vale, lo coloco en la postura. En la segunda. Dale un clic. ¿Un clic? Y listo. Ahí está. Listo. Solo una. Vale. ¿Seguro que atacará a los mobs? Sí, atacará a los mobs. Pon un zombie o algo para que veas. ¿Por qué pongo un zombie? ¿Pero tú qué te crees? Nosotros tenemos creativos. No, pero pues no sé. O sea, hiciste muros de la nada. Tal vez puedes traer zombies de la nada. No, no puedo. Nosotros estamos siempre jugando en survival. Oye, aquí esta parte del muro está como que muy chaparrita. Aquí van a entrar muy fácil los monstruos. Aquí voy a poner lava. Lava, 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 lava. ¿Por qué en este bioma hay tantos de estos monstruitos chiquititos que parecen como gatos, Javi? No lo sé, pero como me crece con uno, le vamos a hacer lo de a Fido. ¿Cómo que a lo de Fido? ¿Tú se lo hiciste a Fido, Javi? No, 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 un amigo. No, dijiste a Fido. Un amigo le hizo a Fido. Me estás mintiendo. Chicos, comenten aquí abajo en los comentarios qué fue lo que escucharon. Porque yo escuché que Javi le hizo muchas cosas feas a Fido. Y no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero que me regrese a mi Fido. No, yo nunca le haría nada a tu perrito Fido. Es más, si lo llamas Fido Dido, me caería mejor. Pero ya le pusimos Fido Dido. Tú me obligaste a ponerle Fido Dido y luego acabaste con su vida. ¿Seguro? Yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Ah, claro, claro. La típica del no me acuerdo. Ok, pues Javi, ¿cómo vas con las torretas? Yo estoy llenando todo esto de lásers. ¡Oh, increíble! Qué bien pronuncias la palabra láser. ¿Sabes qué nos haría falta? Unos arcos. Con unos arcos para poder disparar desde aquí arriba. ¿Por qué me pegas? No le habría dado a esta. Vale, yo creo que ya lo tengo todo, ¿eh? Vale, voy a mirar a ver si tengo arco aquí en mi mochila. Tú sabes que no usamos creativos, ¿eh? Que la gente no se ponga nerviosa. No, no es creativo. Es la mochila de Javi, que es muy diferente. El mochilote, el mochilote. Vale, y... Ah, ya sé lo que me ha faltado. Esto me ha faltado. Vale, Maga, toma. Voy para allá, permíteme. Estoy poniendo minas afuera de la aldea. ¡No! Están explotando las minas, Javi. No pongas minas alrededor, al lado de un gato. ¡No, Javi! Oye, qué bien que resiste el muro, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora, ¿quiere que se portan mal con los gatitos? Eres tú, Javi. Lo vio no fue a propósito, fue accidental. Claro, claro. Accidentalmente queriendo. ¡Dios, Maga! ¿Qué pasa, Javi? Ve a lo del otro lado, Dio. A mí me gusta de gatos. A ver, voy para allá, Javi. ¡Jua! ¡Hay muchos gatitos! ¡Hay muchos gatitos! ¿Por qué te da risa? ¿Por qué te da risa que los gatitos acaben con sus vidas, Javi? Que los gatitos acaben con sus vidas no has sido tú. Es que tú sabes la risa que me ha dado ver a mil gatitos, porque he visto mil gatitos volando. No. No lo sé, no lo sé, Javi. Oye, estoy poniendo minas acá y acá hay una estructura bien extraña. Vamos a investigarla. ¡Hola! ¡Oh! ¿Por qué tiene tantos gatitos aquí adentro? ¡Y hay un cuerpo! ¡Y está... ¡Está Sonic! ¡Está Sonic Glitch aquí, Javi! Ven a evitarme. ¡Javi! No, no. ¡Javi, ¿dónde estás, Javi? ¡Hace una torrenta sin activar! ¡Perdóname, perdóname, Javi! Pero, ¿por qué? ¿Qué hace Sonic Glitch aquí abajo? ¿Hola? Bueno, tendré que pelear contra Sonic Glitch entonces. Muy bien. Ojalá tuviera... Ojalá tuviera minas aquí para poder ponérselas a Sonic. Pero me las gasté todas en los gatitos. Javi, ¿qué haces? Yo. Escuchando cómo mueren los gatos. Javi, si me ayudaras con el Sonic de acá, por favor. Es que no sé dónde estás. Estás ido de casa. Te estoy diciendo que hay una casa bien extraña en otro bioma. ¿Dónde hay una casa extraña en otro bioma? ¿Pero a qué vídeo estamos haciendo? Estamos defendiendo la aldea. Pero para poder defender la aldea tenemos que acabar con los monstruos de alrededor también, Javi. Javi, Maga, tú... ¿Qué pasa? En breve va a laguear tú el ordenador, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Pusiste la... Es que eres increíble, Javi. Es que eres increíble. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, nada. Nada, Javi. Nada. Absolutamente nada. ¡Dios! ¡Javi! ¡Eso sonido! ¡Eso sonido duele! Javi, ¿qué estamos haciendo, Javi? ¡Dios! A ver, para que la gente no se ponga nerviosa. No son gatitos. En realidad no son gatitos. Son... ¿Son gatos bebés? No, no, no. Son plotusoides. Plotusoides es una especie de animal tipo como las palomas que sobrepueblan el mundo de Minecraft. Entonces, lo que estamos haciendo es que haya menos. Controlar una plaga. Sí, controlar una plaga. ¿Me puedes ayudar a pegarle a Sonic, por favor? Sí. Gracias. ¡Adiós, los posuploides! Bueno, 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 bueno. ¡Ahí está! Ahí está. Acabamos con Sonic, Javi. Pues vamos ahora a defender nuestra aldea. Javi, ¿estás escuchando las minas explotar? Creo que están llegando los monstruos a atacar la aldea, Javi. Tenemos que ir para allá. Tenemos que ir para allá. Mi Minecraft está sufriendo. ¡Ostras! ¡Maga por este lado! ¡Este es la torre! A ver. Listo. A ver, voy para allá. Voy para allá. Voy para allá, Javi. Voy para allá. ¡Joder! ¡Mira! ¡Hay golems de colores! ¡Dios! ¡Qué defensa más buena hemos construido, maga! Hay un problema, Javi. No puedo ni siquiera comer. ¡Dios mío! ¡Los golems, Javi! ¡Dios! ¡Somos amigos, Javi! ¡Y del otro lado hay creepers, hay monstruos, hay aldeanos, mutantes! ¡What?! Javi, ¿cómo podremos acabar con ellos? ¿Qué pasa, Javi? Hay creepers por esta esquina y hasta creepers congeladores. Justamente lo que dije hace dos minutos, dije eso. Vale, necesito ayuda, necesito ayuda. Me están reventando, me están reventando, me están reventando. Voy para allá, Javi. Voy para allá, Javi. Voy para allá. ¿Dónde estás? Ahí estás, ya te vi. Mira, aquí hay monstruos como pillagers bien extraños. ¡Ostras! Aquí hay un mago. ¡Socorro! Ok, vamos a pelear contra ellos, vamos a pelear contra ellos. ¡Creeper! Ok, explotó el creeper de hielo. ¿What? Y mira, aquí también hay estas cosas que son como del hielo, son como pillagers del frío. Tienen capuchas y todo. ¡Han conseguido entrar! ¿Cómo que han conseguido entrar, Javi? ¿Dónde estás? No sé por dónde. ¡Aquí dentro! ¡Socorro! ¡Maga! Voy para allá, Javi. ¿Cómo han entrado dentro de la aldea, Javi? Estamos fallando en nuestra misión. ¡Dios! Creo que hay un campo subterráneo o algo. Ok, tendremos que acabar con ellos entonces. ¡Ahí está! Pero ayúdame, Javi. No solo corras, también pelea. ¡Ah, socorro! ¡Somos guerreros, Javi! ¡Tenemos que pelear! ¡What the heck! ¡Qué onda con estos monstruos! ¡Socorro! ¿Dónde estás, Javi? Voy, voy contigo, voy contigo. Son muy fuertes, magas. Son muy fuertes. ¡Lo sé, lo sé, Javi! ¡Ayúdame con este golem gigantesco! ¡Ya se me ocurrió una idea! ¡Toma! ¡Hola! ¡Bolo! ¡Bolo! Mira, ya que hay más de estas cosas que como... Mira, esta cosa controla el viento. ¿Cómo controla el viento? Yo quiero controlar el viento también. Pero bueno, ya acabé con él. No veo nada, no veo nada. ¡Ay! ¿Y el golem murió? ¿Murió por daño de caída el golem? Sí. Mira, me hago un gatito. Toma. Vamos a acabar con todos estos monstruos. Ok, creo que ya... No sé si... No veo más. ¿Tú ves más alrededor, Javi? ¡Bumba! Estoy viendo un gatito volar. ¡Bumba! ¡Bumba! Gracias.